Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre donde está el símbolo de grados centígrados en iphone, guía con imágenes, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video, grados celsius reemplaza desde 1948 a los grados centígrados en el sistema internacional de unidades, por lo que se ha convertido en la unidad vigente termométrica cuya escala de temperatura asigna como ejemplo general el valor 0, es decir 0 grados celsius al agua en su proceso de fusión y de la misma forma asigna el valor 100 grados celsius al agua en el proceso de ebullición, este grado celsius pertenece al sistema internacional de unidades con carácter de unidad accesoria y el símbolo que lo distingue es un pequeño círculo ubicado en la parte superior derecha de la unidad seguido de la letra c formando un bloque indivisible que debe poseer un espacio entre la unidad y el símbolo de grados celsius, algo interesante es que a pesar de que el uso adoptado por el sistema internacional de unidades es grados celsius, el nombre de grados centígrados sigue siendo de uso corriente, sabiendo esto hoy descubramos juntos donde está el símbolo de grados centígrados en iphone, vamos a aclarar antes de empezar que dependiendo de la versión de iphone que poseas el símbolo de centígrados puede encontrarse de diferentes formas ya que existe una reorganización de las opciones del teclado en concordancia con el sistema operativo del iphone y su interfaz lo cual incluye evidentemente los grados centígrados, además debemos tomar en cuenta que podemos agregar y editar texto en nuestro iphone desde el teclado virtual y desde el teclado magic keyboard y dictado, claro esto para encontrar el símbolo que nos interesa el día de hoy vamos a dirigirnos a cualquier aplicación que nos permita la utilización del teclado virtual en nuestro dispositivo iphone, al desplegarse este basta con que pinchemos y dejemos pulsado el número 0 y podremos visualizar sin más el pequeño círculo que hace referencia a los grados centígrados o celsius que hemos estado buscando, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alejarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego